El día de ayer, 21 de enero, se puso en funcionamiento la ley de semana corrida. A partir de ayer, 21 de enero, los sueldos bases de los trabajadores chilenos y trabajadoras chilenas no podrán ser inferior al salario mínimo. A partir de ayer, todos los trabajadores con sueldos variables tendrán derecho a cobrar el séptimo día. La derecha dijo que no había sabido lo que había votado. Los empresarios pidieron revisión de la ley o postergación de esta. Los dirigentes sindicales del sector comercio, servicio, formamos una coordinación para exigir la aplicación de esta ley. Cuatro décadas pasaron sin que los empleadores pagaran el séptimo día. Queríamos que esta ley se pusiera en marcha. Marchamos por las calles de Santiago, buscamos levantar nuestra voz, fijamos nuestras posiciones y tenemos la ley en aplicación. Ahora será responsabilidad de nosotros, de la dirección del trabajo, que esta ley se aplique como corresponde. Pero logramos doblarle la mano a aquellos que creían que podían, después de haberse legislado al respecto, cambiar de destino a la ley. Es una pequeña victoria, pero para los trabajadores que están en efecto, es una gran victoria. Paso a paso se construyen los derechos sindicales y la lucha sindical es así. No existe la victoria final. Son pequeñas victorias que van haciendo que los hombres y mujeres de trabajo vayan cambiando su situación, vayan mejorando su calidad de vida y puedan entonces pensar en un futuro mejor. Estimadas compañeras, estimados compañeros, Nuestra reflexión es la siguiente. Con el proceso electoral de agosto pasado, concluyó la etapa de recuperación de nuestra central. Ya no podemos seguir diciendo que estamos en el proceso de recuperación. La QC consolidado, el año 2008, como una organización de carácter nacional y como un interlocutor válido en todo lo que tiene que ver con las decisiones sociales y laborales del país. A partir de ese momento, entramos en una nueva etapa. Esta etapa tiene que ver tanto con la dirección nacional como provincial y zonal, en el sentido que asuman y asumamos asumir el desarrollo social de nuestro país. Necesitamos seguir fortaleciendo nuestro compromiso sindical, seguir profundizando en nuestra madurez política, tan ausente durante décadas en nuestro sindicalismo. Impidados en la cultura del trabajo, debemos propiciar nuestras ideas de justicia, de libertad e igualdad. Necesitamos consolidar el sindicalismo sociopolítico y acordar a nuestro Congreso, en el cual hemos dado pasos importantes. Sindicalismo sociopolítico que significa saber articular la demanda diaria en cada lugar de trabajo con la demanda política para promover los cambios que la sociedad chilena requiere. Dejar atrás ese sindicalismo que se instaló durante la dictadura en donde unos se preocupaban solo de lo que pasaba en su lugar de trabajo y otros pocos luchaban por cambiar el tema político. Tenemos que ser capaces de articular ambas cosas. Y hacer una profunda conjunción de eso. En esta nueva etapa debemos avanzar en elevar los niveles de conciencia de clases de los trabajadores chilenos y trabajadoras chilenas. que sientan que pertenecen a una clase y que hay que luchar por esa clase, defender esa clase y proyectar esa clase. No es cierto que la lucha de clase haya terminado. Mientras exista uno que compra fuerzas de trabajo y otro que la vende la lucha de clase está allí. Quizás tenga distintas manifestaciones pero la lucha de clase está presente allí donde se vende y se transa la fuerza de trabajo. necesitamos elevar nuestro compromiso social y político que cada dirigente sindical del país afiliado a nuestra central entienda que nuestra lucha no se agota en el reajuste ni en el bono sino que va directamente dirigida a construir en nuestro país el Estado social, democrático y solidario. Rechazamos profundamente la forma de organización de nuestra sociedad basada solo en el mercado donde todos los bienes se transen e incluso el trabajo. El trabajo no es una mercancía como algunos lo quieren hacer creer. El trabajo es un bien social el trabajo es el que crea riqueza y debemos ser capaces de levantar con fuerza la idea del trabajo decente el trato justo y digno debemos construir y empaparnos de un mensaje de esperanza de fe en que somos capaces de construir un futuro mejor para Chile pero ese mensaje de esperanza de fe se afirma en nuestra capacidad y en nuestras fortalezas las que debemos procurar siempre tener presente los discursos pesimistas los destructivos la crítica por la crítica solo nos hace retroceder juguemos los externos y terminemos el primero de mayo todos en la calle en una gran jornada de masas con miles y miles de trabajadores que buscan construir la esperanza y que tienen fe en esta CUR en sus dirigentes en sus conductores vamos compañeras vamos compañeros el futuro es nuestro y lo vamos a hacer nosotros gracias aplausos